Pablito Quiñones 9 de febrero es una fecha grande, donde sin pensarlo yo te conocí 9 de febrero es una fecha grande, donde sin pensarlo yo te conocí Hoy te lo aseguro no puedo olvidarte, tú eres lo más grande que he llegado a mí Hoy te lo aseguro no puedo olvidarte, tú eres lo más grande que he llegado a mí Para que lo goce, Alexi del Gato, ayer coroza Que bonita noche aquella madrugada, que durmiendo junto mi alma se inspiró Hoy te lo aseguro te llevo en el alma, tú eres lo más grande que he tenido yo Hoy te lo aseguro te llevo en el alma, tú eres lo más grande que he tenido yo Te lo sigo diciendo, no lo sabes mi vida Cual fragancia de una flor, si el momento hemos vivido Cuando te moleste yo me siento herido, pero date cuenta lo que sufro yo No tengas miedo, dame tu cariño, nos vamos al pueblo y que viva el amor Cual fragancia de una flor, si el momento hemos vivido Cuando estás moleste yo me siento herido, pero date cuenta lo que sufro yo No tengas miedo, dame tu cariño, nos vamos al pueblo y que viva el amor Gritos del clan, que sentimiento Deja que crezca en nuestro idilio, no hagas que yo muera de dolor Ella recuerda lo que me dijo, papi yo te quiero, no me dejes por favor Deja que crezca en nuestro idilio, no hagas que yo muera de dolor Ella recuerda lo que me dijo, papi yo te quiero, no me dejes por favor Deja que crezca en nuestro idilio, no hagas que yo muera de dolor Ella recuerda lo que me dijo, papi yo te quiero, no me dejes por favor Cordelio Morroy, nos vamos a acabar con él Quiquito Suera, cuantos sentimientos, allá anda bien Deja que crezca en nuestro idilio, no hagas que yo muera de dolor Ella recuerda lo que me dijo, papi yo te quiero, no me dejes por favor Deja que crezca en nuestro idilio, no hagas que yo muera de dolor Ella recuerda lo que me dijo, papi yo te quiero, no me dejes por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!